Quiero recordar ¿Qué pasó? Solo quiero saber ¿Quién me supo querer? No quiero recordar ¿Mi vida qué pasó? Solo quiero saber ¿Quién me supo querer? Solo quiero saber ¿Quién me supo querer? ¡Fuerza! 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 ¿Quién me supo querer? Yo seré la vida Un estorbo tal vez Una hierba malo Que nació en tu jardín Yo seré la vida Un estorbo tal vez Una hierba malo Que nació en tu jardín Yo seré la vida Yo quiero la vida Solito vivir Yo quiero tu amor Juntos los dos vivir Yo quiero la vida Solito vivir Yo quiero tu amor Juntos los dos vivir Al酒 Tocadiste el mañeñito Ahí no Vámonos Vámonos Hasta muy pronto Vamos bailando Vamos cantando Aquella dulzura de tu amor Son compasiones de mi amor Junto a la huiteta la flor Con el suspiro de mi amor Con el suspiro de mi amor Así es la vida, así es el amor No quiero recordar Mi vida que pasó Solo quiero saber ¿Quién me supo querer? No quiero recordar Mi vida que pasó Solo quiero saber ¿Quién me supo querer? ¡Fuerza! 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 ¿Dónde está esa pared? Solo quiero saber ¿Quién me supo querer? ¿Quién me supo querer? Yo seré la vida Un estorbo, tal vez Una hierba malo Que nació en tu jardín ¿Quién me supo querer? Yo seré la vida Una turba tal vez, una hierba molón Que nace tu jardín Yo quiero en la vida, solito vivir Yo quiero tu amor, juntos los dos vivir Yo quiero en la vida, solito vivir Yo quiero tu amor, juntos los dos vivir Aquella dulzura de tu amor, son compasiones de mi amor Junto a la huiteta, la flor, con el suspiro de mi amor Con el suspiro de mi amor